Hola, muy buenos días para todas y para todas, para todos y para todas que nos acompañan en esta transmisión en vivo por nuestras redes sociales, fanpage de Facebook, lo que es por la tipo, y por nuestro canal de YouTube, lo que es por la tipo, o para allá. Es para nosotros, pues, nuevamente una alegría poder compartir con ustedes este espacio de intercambio de conocimientos que generalmente, pues, una vez al año estamos propiciando. En esta ocasión, pues, hemos decidido invitar, convocar a diferentes amigos de Latinoamérica para aportar un poco en torno a sus procesos de investigación y creación en tipografía, diseño con ideas de tipografía. Y, y bueno, este, arrancamos hoy, el lunes, y vamos a estar durante el siguiente mes conversando con este último momento. Para las personas que apenas se conectan con nosotros, que no nos han conocido, eh, en estos pasados, pues, eh, quería comentarles que este evento, eh, se hace gracias al grupo de investigación en estudios tipográficos de la Universidad de Cauta, y su semillero de los profesores por la tipo. Y para contextualizarlos un poco sobre qué es nuestro grupo, nuestro semillero, qué hace, y por qué estamos hoy aquí, eh, eh, quería darle, pues, el espacio a la profesora Laura, que es, pues, también integrante de nuestro grupo, y también es, eh, pues, la profesora que, en la compañía mía, pues, bienvenido con nuestros profesores. Laura. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias a los materiales por estar aquí con nosotros. ¿Pueden compartir este proyecto? Bueno, para todos ustedes, están explicando, el formato de estancamiento de los tipográficos, que es la trayectoria de hace 10 años, en investigación en forma a la restauración de la patrimonio tipográfico. Estamos en un taller que implica, para nosotros, es un estudio obvio, en el que están desarrollando nuestros proyectos no sólo de investigación, sino también de interacción, trabajo entregado, cláxicos académicos, de taller y ejecutivo, para identificar esta tradición de los estudios bibliográficos con las nuevas generaciones. Y en nuestro caso, pues, están los chicos del programa de estudios bibliográficos de la Universidad de Cauca, trabajando aquí en su formación específicamente en estudios bibliográficos. Este colectivo, el grupo de estudiantes, conforman en el diario de los colapsos, y desde que manejan las comunicaciones en YouTube, en Instagram, en Facebook, y muy gracias a ellos que estamos conectados con otros países y con otros colectivos que están en el mismo camino. Hoy vamos a iniciar un programa que le llamamos Articles, que vamos aproximadamente tres meses pensando en estos espacios. Y lo que nos interesa es conversar con las que están trabajando con la creación en la tipografía, de modo experimental, con una conciencia en la riqueza y en parte de un momento que tenemos muchas letras. Y bueno, entonces vamos a iniciar los días, le doy la palabra a decir, para que nosotros estén recitados y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Vale, Laura. Muchísimas gracias. Pues hoy muy contento porque con Matías nos conocemos desde ya y hace un montón de tiempo estudiamos juntos. Y pues siempre estamos como en continua comunicación, conociendo un poco los proyectos que estamos haciendo. Entonces, por eso también hoy nos acompaña acá. Les voy a leer un poquito el perfil profesional de Matías, como para que nos pongamos en contexto. Matías Fernández es licenciado en diseño gráfico y pues ahorita actualmente es tipógrafo por la maestría de tipografía de la PADU UBA. Actualmente también es docente de tipografía de la PADU UBA y cofundador de Red Dead Time Studio junto a Fernando Díaz, que es otro pues grande de la tipografía latinoamericana. Recientemente pues fue escogido jurado representante de Uruguay en la novena edición de la Bienal de Tipos Latinos. Ha participado en el desarrollo de proyectos de rescate histórico, así como también en la transmisión de la cultura y la traducción uruguaya a través de las letras. Y se dedica tanto al diseño de tipografías como al desarrollo de proyectos comerciales que impliquen el dibujo y el refinamiento tipográfico. Ha diseñado tipografías como Mazumba, Usina, RSC, Reactor, Gradual y WIT. Y que pronto también se transformarán parte del catálogo del estudio anteriormente mencionado. Hoy Matías nos hablará un poco del proyecto Usina, rescate y revivir letras uruguayas. Y a propósito de esto, pues nos dice que Usina es un proyecto de rescate histórico de los antiguos carteles de la fachada del laboratorio de estaciones de la UT, empresa eléctrica del Estado Uruguayo. Y este proyecto fue desarrollado en el año 2020 y representa uno de los tantos ejemplos de la herencia del art deco que tiene la crea Montevideo Uruguay, tanto en la arquitectura como en la tipografía que la compañía. Este proyecto pues presenta, explora, contraporta y reflexiona sobre los conceptos de revivir y rescatar. Es algo importante que nosotros desde el grupo de investigación en el Seminero venimos también como explorando en términos de patrimonio gráfico y tipográfico de nuestra región. Y expone la importancia y la relevancia de los procesos de diseño colaborativos y multidisciplinarios. Se propone disabilizar a través de la charla el aporte a la cultura, a la tradición y patrimonio a través de la apropiación de la ley de tipográfica de la región. Así que, no siendo más, pues le doy el paso a Martín para que arranquemos con esta... Buenas, ¿cómo andan? ¿O no? Bien, bien. Te escuchamos perfecto. Bueno, gracias a ti por la presentación. Es súper importante. Y antes de nada, primero gracias a ti por abrir el espacio a la universidad, a alguien, a quien por aquí por escribirlo, en parte de residuos, por compartir mi experiencia, en realidad, pero es que... Es igual como para... ...de tu opinión, también, para... ...susos, que se tratan... Creo que que sobre... ...es que... ...es que... ...es que... ...es algo... ...como... ...que es que Latinoamérica... ...que es que en Latinoamérica es como mucho mayor... ...y... ...y... ...lo... ...pero... ...de acá... ...como poder generar una... ...una discusión, un intercambio, un poco más, ¿no? Bueno, tenía pensado hacer como una presentación, como un poco breve, pero Yesid ya me presentó perfecto, así que voy a ir como rápido en esa parte. Soy Matías, soy uruguayo, y como bueno uruguayo creo que soy del estereotipo uruguayo, muy uruguayo. Tengo asados en la calle, mate, estoy muy vinculado con la música, toco el bajo, pero tenemos una cultura musical muy fuerte en Uruguay, del tambor. Soy docente en la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad de la República. La universidad para mí fue como una plataforma muy fuerte también para poder conectar con ustedes ahora, en esto del intercambio. El año pasado creo que fue, sí, el año pasado, Yesid junto con algunos representantes de The Lock of the Latipo fueron a dar una charla virtual, en plena pandemia, sobre toda la movida que estaban haciendo en las calles, en ese momento medio complicado que atravesaron, y fue como muy rico para nosotros, para el curso de tipografía, y bueno, en deuda para siempre con eso, ¿no? Gracias. Y bueno, y esa foto que está ahí es el estudio en donde trabajo, junto a Fernando Díaz y Abril, dos tipógrafos uruguayos, estamos armando un estudio de diseño de tipografía, y al fondo hay los chicos de estudio mundial, es un espacio hermoso, ¿no? Que también empezó a funcionar, empezamos nosotros a funcionar ahí dentro este año, y alimenta todo esto del intercambio, ¿no? Y el trabajo cruzado entre distintas disciplinas, que esta charla un poco tiene el proyecto que les voy a compartir, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Puntualmente vengo a presentar un proyecto, Usina, ahora les cuento bien de qué va, pero este proyecto en realidad sirve como excusa para poder hablar de algunos temas y algunos conceptos vinculados a la herencia tipográfica, al rescate histórico, contraponer algunas definiciones y ver también qué postura tomamos, o qué postura toma cada uno en realidad, porque es como bastante abierto, y en ese sentido creo que alimenta a la construcción, ¿no? De esas letras que están por ahí en la calle, que de repente no vemos, y desde nuestro lugar, desde la tipografía, podemos hacer algo para visibilizar toda esa herencia, ¿no? Usina es el nombre del proyecto, es un rescate histórico, en realidad es entre un rescate y una intención de revivir, ahora vamos a ver bien de qué van esos conceptos, por lo menos en mi cabeza, el laboratorio de UTE, que es esta foto que estamos viendo, fue como la plataforma, ¿no? La inspiración para construir estas letras, ¿no? Ahora, cuando intento responder esta pregunta, ¿no? De por qué involucrarme con este tipo de proyectos, ahí me parece como importante un poco conocer a la persona, ¿no? Que está detrás, o entender cuál es el contexto como para entender desde qué lugar uno se vincula y desde qué lugares también podemos vincularnos todos, ¿no? Acá como un repaso muy grande, el 2012 fue un año como un punto de inflexión para mí, o sea, estuve todo el año viajando por todos lados y privilegio total, ¿no? Y con esto a lo que voy es que en realidad me fui siendo uruguayo y después de conocer un montón de gente de distintos lugares fuera de Latinoamérica, me di cuenta que en realidad la percepción que tienen del latino es como muy estereotipada, ¿no? O por lo menos en ese año. Entonces, volví siendo más uruguayo todavía, ¿no? En 2018 hay otro punto de inflexión, que es la maestría en tipografía, ahí es donde conocí a Yesid, me mudé a Buenos Aires dos años y tuve la oportunidad también, ¿no? Como privilegio total de compartir espacio con un montón de gente de todas partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí también siento que se dio como una transformación, de repente fui siendo uruguayo abanderado de todas mis tradiciones y volví siendo más latino quizás, ¿no? Creo que en la maestría y sobre todo el espacio de intercambio con gente de otros lugares me ayudó a tomar perspectiva de la importancia de nuestra cultura y de todo lo que tenemos acá, ¿no? Que a veces se ve como opacado por países más desarrollados, ¿no? A nivel tecnológico quizás. Este concepto creo que es uno de los puntapiés que da lugar a por qué me vinculo con todas estas cosas. Este concepto lo introdujeron en la maestría, no sé si Yesid se acuerda, la neocultura, y es súper interesante de qué va todo esto, ¿no? Porque el autor este, Colombres, dice que la capacidad de supervivencia, que los pueblos latinoamericanos van a sobrevivir de acuerdo a la capacidad que tengan de desarrollar y apropiarse, ¿sí? De su herencia y de su patrimonio y de sus distintas... las distintas cosas que operan que de repente no son propias, ¿no? Que es un poco lo que pasa, por lo menos en Uruguay, ¿no? Entiendo que en Latinoamérica también, todo esto del mestizaje, la mezcla de culturas, la colonización, cómo conviven tradiciones y cuestiones como bien diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuelvo a Montevideo y empiezo a mirar Montevideo, ¿no? A entender mi ciudad. Montevideo es la capital de Uruguay. Empiezo a intentar entender la ciudad desde ese punto de vista, a ver qué de repente heredamos desde otro lugar, desde otra cultura, y de qué manera se puede contribuir desde lo que hacemos, apropiarnos de esas cosas, ¿no? Entonces, si uno camina por Montevideo y mira hacia arriba, que es algo que a veces es difícil, ¿no? Y es como una buena costumbre, quizás, porque arriba es donde pasan cosas como muy diferentes a las que pasan al nivel de la vista, ¿no? Que de repente estamos como embarullados con un montón de cuestiones, con polución visual, quizás, ¿no? Ruido, un montón de cosas que pasan en la superficie, si miramos más arriba, empiezan a pasar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Montevideo está impregnado de una herencia Art Deco a nivel de arquitectura muy fuerte. Como todo en Latinoamérica, el Art Deco a Montevideo llega muy tardío y muchas veces se mezcla estilo entre Art Deco y Art Nouveau, ¿no? En Europa ya atravesaron uno, entraron en el otro, cuando llega a esta parte del mundo ya viene todo entreverado, ¿no? Entonces, de alguna manera acá empieza a suceder una apropiación, ¿no? Esto es un poco lo que pasa a nivel de Grisonte, ¿no? Un montón de lugares de todo tipo exponen este tipo de letras, ¿no? Que muchas veces acompañan a la arquitectura y muchas veces no. Este tipo de cosas empezaron a llamar mi atención y es como que de alguna manera nos dice, ah, bueno, quizás esto es demasiado vago como para definir la identidad visual de un lugar, ¿no? Porque creo que es mucho más rico que todo esto, pero sin duda hay una gran cantidad de carteles con letras Art Deco que acompañan arquitecturas Art Deco que de alguna manera son nuestras, ¿no? El laboratorio de UTE puntualmente es como un lugar bastante icónico, parece un barco, ¿no? Se construyó en 1930 y en realidad ahí se albergaban los talleres de la UTE. La UTE es la empresa eléctrica del Estado, como dijo Jessy hace un ratito. En realidad lo que sucedía acá en este edificio eran esos laboratorios donde se hacían todos los controles de calidad vinculados a todos los insumos que el Estado necesitaba para poder brindar el servicio de electricidad a la población, ¿no? Entonces, este edificio en realidad para nosotros, y digo para nosotros porque que en este proyecto trabajamos con un edificio diverso, ¿no? Ahora les voy a ir contando. Este edificio en realidad nos sirve como excusa para agarrar todo esto que veíamos antes, ¿no? Para decir, bueno, estamos llenos de edificios Art Deco, estamos llenos de carteles con letras Deco, agarremos uno icónico y hagamos foco ahí, ¿no? De repente que ese caso de estudio tuviera lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? En este caso, bueno, acá hay algunas fotos más, ¿no? De época. Ahí era cómo funcionaban esos talleres. Y acá está como un poco más en detalle de qué iban esas letras, ¿no? Eran letras forjadas en metal que claramente tienen limitantes técnicos, ¿no? Que de repente hacen que esas letras se contaran de cierta forma por la tecnología que se usaba y es que lo que a mi entender las vuelve interesantes, ¿no? Esto de la subestación en realidad son muchos puntos en Montevideo, como pequeñas sucursales donde llega la energía y esa energía se distribuye en el barrio donde pertenece esa subestación, ¿no? Entonces, también elegimos la UTE porque Montevideo y en Uruguay, ¿no? Está lleno de estos edificios con estas fachadas. O sea, sin importar el estilo del edificio acá tenemos un detalle de la chapa sin importar en dónde está ubicado ese edificio o el estilo de la construcción en sí UTE se ha encargado de poner esos carteles siempre de la misma manera sistemáticamente lo que generó algo muy lindo en la ciudad, ¿no? Y también hablábamos de eso hace un ratito cuando veíamos para arriba los edificios de que a veces estamos tan acostumbrados a ver cosas que se vuelven invisibles, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en Montevideo con todas estas cosas. Notábamos que la ciudad está llena de estas letras y de estos carteles yo me acuerdo de chiquito caminando a lugares y cruzarme con estas fachadas y quedarme mirando las letras porque me llamaban la atención y con el tiempo dejé de mirarlas, ¿no? Un poco el objetivo de todo esto es revalorizar, ¿no? Volver a ser visibles todas estas cosas que nos hemos encargado con el tiempo de volverlas invisibles, ¿no? Un poco por ahí viene la motivación de hacer un proyecto así o sea, podemos hacer un proyecto tipográfico y volver a instalar este tipo de letras o este tipo de trabajos, ¿no? Como bien artesanales en la visualidad de la ciudad y de las personas. Ahí, ya como entrando un poco más en el proyecto vino como todo un trabajo de relevamiento y de entender si estábamos en lo correcto en decir, bueno, estas son las letras que valen la pena rescatar más allá de lo obvio, ¿no? De las fotos y de la historia, ¿no? Y nos preguntábamos qué tenían estas letras art de co que de repente otras tipografías de co no tienen, ¿no? Que las vuelve únicas y que hacen que valga la pena rescatarlas, ¿no? Es decir, bueno, nos vamos a embarcar en esto bueno, que tenga un sentido y que no termine siendo un proyecto como tantos otros art de co que hay en la vuelta, ¿no? Que es como algo muy visto también. Entonces empezamos a encontrar este tipo de cosas, ¿no? Como el uso de los diacríticos de una forma a mi entender muy hermosa, ¿no? Como inesperada incluso hasta errónea, ¿no? De poner un punto en una I mayúscula, ¿no? Y que ese punto encima sea un tilde o usar el tilde en la voz de esta forma Había como muchas cuestiones que eran como súper atractivas, ¿no? La construcción de la S también está el tema de ciertos números que se pasaban de las alturas esperadas, ¿no? Entonces acá empecé como a enamorarme de estas letras porque me hicieron cuestionarme todo el tiempo de qué manera colocar algo inesperado dentro de un proyecto juega a favor del proyecto, ¿no? Y creo que es algo que juega en el conjunto Entonces este dilema, ¿no? Después de empezar a ver todas esas características inesperadas, ¿no? O construidas de una forma en donde quizás en estudios de grado o de posgrado cuando hablamos de letras capaz que a veces quedamos como muy seteados en la sistematización en las proporciones en un montón de cuestiones que se espera que hagamos, ¿no? Y entonces es tipo, bueno ¿cómo se dibuja este proyecto, no? Y aparecen esos dos conceptos de rescatar y de revivir que ahí es como me parece una de las cosas importantes y que le dio como algo muy especial al proyecto, ¿no? si nos agarramos de las definiciones es revivir es evocar recordar, ¿no? Entonces de repente dibujar algo inspirado en ya es suficiente como para revivir de repente un estilo o un momento, ¿no? Rescatar es como yo lo siento como algo como mucho más radical, ¿no? en ese sentido dice recuperar para su uso algún objeto que se tenía olvidado es como, bueno literalmente dibujar las letras que hay como son respetarlas y volver a usarlas, ¿no? por lo menos yo entiendo eso esto siempre está abierto a a interpretaciones y después capaz que en un rato está bueno intercambiar pareceres ¿no? en base a esos dos conceptos es que empiezo a dibujar las letras primero agarrarme de lo que de las letras que se pudieron encontrar que no fueron todas y tampoco fueron muchas pero bueno en esto entendiendo la tipografía como un sistema de diseño complejo las letras que habían eran suficientes como para entender cómo iban a contarse el resto de las letras ¿no? acá también empieza como a jugar un rol muy importante la técnica era la forma en que esas letras estaban construidas tenían como una impronta geométrica muy fuerte con cortes perpendiculares en casi todos sus signos era como bastante obvio cómo podían llegar a contarse el resto de las letras ¿no? entonces por un lado fue rescatar decir bueno vamos a dibujar las letras tal como son a ver qué nos queda y después surge todo este tema de revivir que en realidad lo que se buscó con esto de revivir ¿no? como decir bueno tomemos algunas licencias cambiemos algunas proporciones ajustemos algunas formas ¿no? para generar manchas de texto quizás más parejas o no tan no tan display ¿no? y poder darle a la tipografía como un uso un poco más actual entonces toda la tipografía se cuenta de esa manera tiene como su parte de rescate y su parte de 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 revalorizar de revivir ¿no? que ahora les cuento un poco cómo cómo funciona esto o cómo encontramos nosotros la manera de que funcione los diacríticos también ¿no? como una parte como súper importante entendemos por la forma en que se usaban ¿no? parecía como que tenían un guión bueno obviamente solamente teníamos acceso a a este de la I y ahí y al tilde de la O ¿no? que era como bueno se jugaban con las posiciones y y la manera en que se colocaban esos signos que también se usaban de guiones guiones verticales barras verticales guiones horizontales ¿no? todo el resto de los diacríticos fue como bueno imagíname rescatar y revivir y ahí entré en 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 un entrevero ¿no? de decir pa cómo corto esta letra cómo corto esta otra cuál encasillo dentro de de lo que es el rescate y cuál encasillo en lo que puede ser mi propia interpretación el resto del equipo trabajaba en otros aspectos del proyecto ¿no? aparte de arquitectura de relevamiento y redibujo de la fachada del laboratorio ¿no? para poder después sumarle toda la parte del diseño gráfico para poder presentar el proyecto ¿no? el proyecto siempre tuvo esa intención de ser libre para nosotros significó un ejercicio de experimentación es la primera vez que nos enfrentamos o por lo menos yo en lo personal la primera vez que me enfrentaba a un proyecto de estas características y y esto de trabajar con gente que de repente no conocíamos tan bien pero teníamos como un interés muy claro y muy fuerte en común ¿no? el diseño gráfico siempre fue como una parte muy fundamental del proyecto por el tema este de que en todo momento mientras la tipografía mientras se iba desarrollando la tipografía se iba testeando y esto está bueno a veces cuando cuando son personas son otras personas ¿no? porque o por lo menos a mí me pasa de que estoy tan metido en las formas de las letras que después las tengo que usar y y estoy perdidísimo y y no se me da mucha idea de ¿qué puedo hacer? tal estuve un año dibujando unas letras que no las puedo usar ¿no? entonces está bueno cuando viene gente de afuera con otra mirada desprendida emocionalmente de todo eso y vuelca en toda clase de piezas de diseño ¿no? entonces la tipografía fue testeada en todo momento en este tipo de piezas ¿no? que intentaban como de alguna manera evocar esa época ¿no? de Montevideo también estaba la parte de la investigación en términos sociológicos ¿sí? como encontramos un montón de datos curiosos si bien no pudimos encontrar en qué año exactamente se hicieron esas letras o quién las hizo ¿no? acá tenemos como algo que estamos intentando revertir ¿no? que es como un desapeo y un desamor por todo este trabajo que llevo mucho tiempo hacer muy tremendo ¿no? entonces no pudimos encontrar moldes de esas letras no pudimos encontrar ningún nombre de quién las hizo o pistas como para acceder a un intercambio directo con esas personas ¿no? o con bueno descendientes de esas personas entonces a medida que íbamos intentando como recabar información empezaron a aparecer datos curiosos que nos permitieron como esto reivindicar personajes que cumplieron roles como muy icónicos esta imagen va a modo anécdota antes de los teléfonos y de internet de los teléfonos móviles y de internet uno discaba al 16 y había una máquina que te decía exactamente qué hora era y esa era la hora para todo Uruguay y era esta chica ¿no? que que es como muy raro porque era para nosotros era una máquina ¿no? entonces todas estas cosas se desprendieron de una investigación un poco más teórica y por último la parte de desarrollo multimedia ¿no? cómo íbamos a mostrar el proyecto cómo íbamos a hacer que fuera accesible para todos todo esto estuvo bueno porque en realidad hace que uno tenga foco en lo que tiene que hacer o en lo que más le interesa hacer y se da el espacio para aprender un montón de otras cosas que naturalmente uno quizás no hubiera abordado ¿no? acá hay algunos ejemplos más de corte de espécimen tipográfico algunas piezas que armamos como para mostrarla tipo en uso como para testear a ver si si funcionaba si era atractiva ¿no? y era como una parte de como bastante importante de de eso de hacerse llegar a la gente porque era el objetivo como funcionaban esas letras ¿no? entre la reinterpretación y entre la la representación literal de lo que eran también venía como con detalles de uso esto fue no sé si este es el mejor si fue la mejor decisión pero fue lo que en el momento nos pareció apropiado el tema de decir bueno volviendo a esto de la neocultura ¿no? y de la apropiación de culturas de herencias y retransformarlas ¿cómo podemos hacer para que esta tipografía sea accesible para cualquier persona ¿no? no solamente para diseñadores entonces lo que lo que hicimos fue colocar en los glifos de las mayúsculas el rescate histórico y en los glifos de las minúsculas algunas alternativas que a nuestro entender mejoraban y sistematizaban mejor la mancha de texto ¿no? entonces esa fue la la estrategia que encontramos para que la gente que de repente no tiene conocimiento de diseño pudiera entender y acceder a la tipo acá un poco cómo funciona al momento del lanzamiento esto la lanzamos a mitad del del 2020 sentí como esa necesidad después si quieren les comparto los links para que entren y lean describir un poco más de corte personal ¿no? modo de reflexión qué implicó el proyecto hablar de eso de las dinámicas de trabajar con gente diferente de distintas áreas el dilema de esto que hablábamos entre rescatar y revivir cómo puedo agarrarme de uno y de otro para construir un solo proyecto y sacarle partido ¿no? también explicar cómo se usa y dar acceso a las descargas ¿no? después les comparto esto si quieren y se pueden descargar los especímenes la tipo y pueden es completamente gratis libre y entendemos también está en construcción ¿no? después que lanzamos el proyecto creo que acá empieza como a agarrar esa fuerza ¿no? es decir bueno cumplimos los objetivos ¿no? que era visibilizar y revalorizar ¿no? no nos interesaba en lo personal no me interesaba lograr una tipografía única ni que sea increíble original ni nada de eso ¿no? que muchas veces nos autopresionamos para hacer cosas 100% nuevas y a veces morimos en el intento ¿no? en este caso el proyecto iba por otro lado es como bueno necesitamos que el montevidiano al menos logre volver a ver las letras con el valor que tienen ¿no? a medida que distintos medios empezaron a replicar todo el rescate es como muy curioso ¿no? hay muchísima gente que se acercó a tirar para adelante ¿no? a como entendieron el valor del proyecto y del esfuerzo menos la UTE ¿no? que es como bueno una ironía es como con humor pero salvo la UTE que es un organismo estatal gigante muchísima gente quedó como muy agradecida de este rescate ¿no? de hecho pasaban cosas hermosas que uno dice bueno esto valió la pena que gente que de repente empezó a mandar imágenes fotos de la calle de carteles con letras Art Deco ¿no? las hacían llegar por mail por Instagram por Whatsapp la gente se molestaba en eso ¿no? en mandarnos fotos encontré este cartel Art Deco muchas de esas fotos están en esta presentación y eso es hermoso porque en realidad es el objetivo cumplido ¿no? y decir bueno ¿por qué hacemos esto? ¿para qué hacemos esto? y me parece que esto es como de los puntos más importantes ¿no? visibilizar apropiarnos estas son cosas que fueron pasando con el tiempo que también nos llenan de alegría como artistas uruguayos como referentes pintando las letras en otras partes del mundo marcas que agarraron la tipo como logo o obras de teatro vinculadas a la época de Co esto es increíble ¿no? disculpen la foto pero iba en un ómnibus de noche y de repente miro para el costado y estaba la tipografía en la fachada de una carnicería y es increíble eso ¿no? porque ahí uno dice bueno no sé quién hizo esto nunca se acercaron a nosotros a pedirnos nada pero accedieron a la tipo y la usaron y eso es hermoso ¿no? porque vieron como el valor acá hay otro ejemplo es una exhibición de carteles de fachadas icónicas de Uruguay es como que también la tipografía de alguna manera tiene su 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 razón de ser y en ciertos contextos hace mucho más sentido ¿no? y después en esto de rescatar y y revivir ¿no? es como esta foto por lo menos en la persona al que estuve como muy metido esta foto es como la foto que todo ¿no? un niño pintando genera creo que genera un impacto re lindo ¿no? y desde 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 el diseño ver que sucedan este tipo de cosas es como que motivan y alientan a a seguir ¿no? vinculado a este tipo de proyectos entonces algo que quizás empezó siendo rescatar contra revivir de repente se me transformó un poco la mirada ¿no? con el paso del tiempo y quizás rescatar es para revivir ¿no? y ahí me gustaría como ya termino como sembrar esta pregunta ¿no? por qué involucrarse en este tipo de proyectos y me encantaría escuchar sus opiniones y bueno y es eso nada ahora después les paso el acceso a la tipo por si quieren jugar y y bueno nada vale Matías muchas gracias si quieres mientras vamos conversando un poco nos puedes compartir los links de la tipografía en la web que se dieron para compartir el proyecto dale lo compartimos también por las redes y los comentarios donde nos están inviertos para que la demás gente empiece como a explorar y mientras se anima a hacer alguna que otra pregunta ¿vale? buenísimo yo quiero yo quiero preguntar algo pues es muy interesante lo de revivir y rescatar quizás ahora haga una presentación con eso pero me gustaría Matías entender un poquito más el contexto del proyecto ¿cómo estaba o sea porque nos hablaste como desde la arquitectura un rescate histórico pero cómo estaba conformando conformado el equipo ¿cómo tomaron esa decisión de bueno vamos a hacer este trabajo o fue una iniciativa tuya y por el camino fue entrando entrando otra gente de otras disciplinas bien el el fue una iniciativa ¿cómo surge el proyecto? fue como bastante arbitrario en realidad ¿no? porque yo vuelvo de Buenos Aires me afianzo un poco en Montevideo y en realidad un diseñador uruguayo Gabriel Vendersky es el que el que tiene la iniciativa de diseñar de como el interés ¿no? se contacta conmigo me arrima el proyecto y fue un sí rotundo ¿no? es tipo sí me encanta hacer esto y en realidad me encanta el tema este de poder armar un equipo de trabajo ¿no? después entre los dos fuimos conformando al equipo una socióloga la socióloga es Rosana Malanesky es una referente socióloga uruguaya que da clases en la Universidad de Oort o daba clases hace tiempo que no estoy en contacto con ella Martín Luzardo el desarrollador ¿no? es como era íntimo amigo del diseñador gráfico arquitecta amiga mía ¿no? fue como fue como una bola de nieve ¿no? vamos a hacer esto y a medida que empezó a suceder como muy muy en el comienzo empezamos a necesitar como otras opiniones y otras miradas ¿no? es decir necesitamos info del laboratorio necesitamos entender en qué época ¿no? más allá de uno siempre puede buscar en Google y alguna cosa se encuentra de hecho hay un portal que a raíz de este proyecto también entramos en contacto con esa persona y que se llama Montevideo Antiguo que tiene información muy valiosa de la arquitectura y de momentos históricos Montevideo él nos facilitó él nos facilitó también información e imágenes de archivo está el CDF que es el centro de fotografía en donde también hay material fue como una bola de nieve un poco inesperada que hizo calzar las piezas el contexto de las personas que integran el equipo más o menos es ese se fue sumando la gente y fue hermoso como en realidad a cualquier persona que nos acercábamos a decirle esa persona automáticamente estaba dentro del equipo ¿no? Y también quería preguntarte institucionalmente o es un proyecto digamos profesional que todos los interesados se fueron sumando o o estuvo detrás de tu universidad un proyecto de investigación o es es más por interés de las personas que participaron Sí es o sea es 100% independiente o sea es surgió del y estuvo bueno en realidad porque de alguna manera en esa época este proyecto salió en el 2020 y yo entré en la universidad al año siguiente de alguna manera este proyecto me ayudó a entrar a la universidad ¿no? como docente entonces a partir de ahí la universidad fue y es plataforma para este tipo de proyectos ¿no? siempre están ahí apoyando hay un equipo acá es como muy masiva la universidad ¿no? tenemos generaciones de 300 estudiantes un poquito menos pero hay equipos como muy grandes que que de alguna manera siempre van como alimentando este tipo de de iniciativas de hecho a raíz de esto se han hecho talleres ¿no? talleres vinculados a a revalorizar sobre todo a revalorizar ¿no? porque creo que el interés va por ahí no es rescatar solamente para decir bueno esto se digitalizó y a partir de ahora es eterno porque no se va a poder destruir sino que también hacerlo parte de las personas en la cotidiana ¿no? que el yo no sé qué es lo que pasa cómo sucederá ahí ¿no? pero acá hace varios años las grandes empresas vienen tapizando la ciudad con sus marcas ¿no? almacenes supermercados kioscos un montón de comercios que antes tenían carteles hechos a mano ¿no? como que eran muy lindos que le daban a la ciudad un color muy hermoso ahora son carteles de Coca-Cola de Pepsi de marcas de cerveza que tienen todos los comercios tienen la misma tipografía superdigital y es como que la ciudad va perdiendo el atractivo visual ¿no? claro bueno yo tengo más preguntas pero le doy la palabra a los chicos y de pronto si hay otros para preguntarle gracias Matías yo le quería preguntar algo a Matías no sé si me escucha bien ¿no? sí sí Matías es que bueno justo ahorita que mencionabas que parte pues el desarrollo de este proyecto que pues fue personal ¿no? con todo el equipo que mencionaste que te ayudó de alguna manera a entrar como a la universidad y a entrar en otra dinámica ¿cierto? de profesional académica y investigación es una cosa que también nos pasa a nosotros pero quería extenderte la pregunta y es por ejemplo ¿cómo cómo haces tú para que eso que es tan bonito o sea que tiene tanto impacto pueda repercutir por ejemplo en las clases que estás dando ¿no? ¿cómo hacerte por ejemplo los estudiantes con los que pues estás varios días en la semana de alguna manera puedan apropiar un poco de eso ¿no? entendiendo por ejemplo la diferencia en que estos proyectos pues son tienen bastante dificultad cierto tipo de profundidad que normalmente uno en ciertas etapas del grado no la ve ¿no? o sea no tendría que verlas de esa manera pero sí como eso que estás haciendo que hiciste de alguna manera lo lográs involucrar a las clases yo creo que nosotros acá tenemos una estructura donde son cuatro talleres de tipografía donde se abordan distintas temáticas siempre en torno a la tipografía recién en taller en el último taller se aborda el diseño de alfabetos ¿no? en todo lo previo siempre es más orientado a la caligrafía lettering a la tipografía en uso y creo que de alguna manera el proyecto ha servido y sirve ¿no? como para hablar de contextos para hablar de épocas de momentos de las sociedades ¿no? como a veces la elección de una tipografía puede ser sustentada desde lo histórico o desde lo cultural y no tanto no únicamente de la forma ¿no? la han usado en proyectos académicos y es lindo de ver cuando en realidad se acercan a la tipografía porque en realidad están necesitando hablar de una época y que de una época uruguaya ¿no? entonces creo que desde ese lugar ha servido como para hablar de eso es decir hay tantas tipografías ¿no? y todo el tiempo salen tipografías nuevas que a veces elegir una tipografía puede ser un trabajo tipo súper tedioso ¿no? incluso para un tipógrafo entonces tipógrafo barra diseñador entonces agarrarse de eso ¿no? en qué época fue construida para qué fue construida cuál es el espíritu ¿no? como las cuestiones no tan técnicas sino más conceptual no sé si responde a ello sí claro 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 que sí justo justo parte de ese proceso que mencionas nosotros por lo menos acá en la universidad hacemos un recorrido solamente que no lo hacemos en los cuatro cuatrimestres creo que en allá o semestres sino que nosotros lo hacemos en uno solo y tenemos como otros cursos satélite ¿no? tenemos el laboratorio el semillero tenemos el un curso educativo de caligrafía o sea como que hay varios espacios alrededor del taller que nutren de diferente manera pues lo que se está viendo en ese semestre ¿no? que es súper difícil porque es muy poco tiempo pero de alguna manera comprendemos también la necesidad de generar esos espacios con mayor trayectoria ¿cierto? de mayor tiempo para poder hacer esa transición de manera menos traumática ¿no? y más más tranquila por decirlo así pero sí sí es hermoso eso que hacen y eso que están haciendo ahora es de rescatar los tipos de madera que es como estuve viendo videos el otro día porque le pedí a Yesid ¿no? para entender en qué momento están por lo menos algunas de las personas que estamos acá y fue como aplausos o sea ojalá acá tuviéramos la infraestructura para poder enfocar proyectos desde ese punto de vista ¿no? no digo infraestructura por el tema de la masividad ¿no? teniendo 300 estudiantes es como no tenemos tantas imprentas como para distribuir y que sea un proceso que no sea un caos ¿no? pero un poquito como de contexto pronto para la gente que nos está escuchando y viendo en este momento en relación a lo que dices y es que lo mencionaba Laura hace un momento ¿no? nosotros llevamos ya siete casi siete años trabajando pues en torno al tema del reconocimiento de la visualización del patrimonio y lo que nos pasó a nosotros fue que pues el material ¿cierto? que tenemos en el taller las máquinas los muebles y las herramientas pues iniciamos un proceso de recuperación ¿no? y ese proceso de recuperación de eso implicó hacer la catalogación pero la biqueza la catalogación empezar a generar como estrategias de visibilización de eso acá en la ciudad para que la gente de alguna manera se diera cuenta de que acá existía eso que antes no pasaba eso pero todos esos procesos de alguna manera hasta el año hasta el año anterior fueron como muy análogos ¿no? muy de la de la imprenta tradicional de imprimir con con pues con esta lógica que nos da pues este tipo de actividades y justamente ahorita en el próximo proyecto que estamos haciendo lo que queremos es completar nuestras nuestras letras de madera para ponerlas en uso ¿no? o sea precisamente hacer como decía Laura un museo vivo más adelante y que todo eso que no estaba funcionando pues se pudiera actualizar y poner en función de lo que de lo que necesita pues ahorita el programa de diseño ¿no? y en realidad la universidad entonces más o menos como que por eso es que estamos ahorita en una fase como de prototipado de las letras de madera para poder completar esos sets y ponerlos nuevamente como en función de él entonces eso es más o menos como a grosso modo lo que hemos venido haciendo y en lo que estamos ahorita no sé si de pronto alguno de los chicos que está aquí en el mix quisiera hacer una pregunta si la quiere hacer directamente con el micrófono abierto o la quiere dejar en el chat y acá se la pasamos a Matías mientras tanto mientras se animan a preguntar bueno esto del 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 rival Matías es una cosa bastante es un escenario bastante como pangoso es como que tratar de definir eso o sea hay diferentes como posturas pero finalmente a mí lo que me deja todo esto que hemos venido trabajando es que al menos desde el punto de vista de nosotros el proceso es lo que nos da el contexto de lo que se ha propuesto al final por eso el proceso es mucho más valioso que finalmente el resultado o sea nosotros al final en el caso nosotros vamos a tener unos prototipos de madera que bien o mal por ejemplo pueden estar muy fieles al original o pueden estar un poco diferentes pero finalmente como que la charla que nos acabas de compartir nos da un poco de pie sobre nos da un poco de piso sobre eso finalmente decir por qué a nivel como social cultural cierto histórico es importante volver a traer eso acá independientemente de las decisiones que tomemos para actualizarlas o revivirlas continuar que sea sí y es eso creo que que es la satisfacción más grande por lo menos personal ¿no? es la gente que se acerca y la gente que valora y que agradece ese tipo de trabajo ¿no? porque a veces es como decir esto del del rescate ¿no? tiene o por lo menos en mi cabeza tiene que tener como como un sentido un objetivo ¿no? y siempre es como son las personas entonces ¿qué rescatamos? ¿por qué lo rescatamos? el proceso de este proyecto fue sin duda lo más interesante de todo el proyecto ¿no? porque si vemos el resultado es una tipografía de Co ya existían las tipografías de Co no está aportando nada nuevo a nivel tipográfico pero creo que sí aporta algo muy valioso a nivel cultural ¿no? porque ver a las personas usando la tipografía ver a las personas sobre todo reconociendo tipografías por la calle ¿no? eso es increíble ahí decís bueno todo el trabajo valió la pena porque en realidad esas personas que se detuvieron en una fachada y identificaron que esa tipografía de Co y sacaron la foto y arrimaron la foto esas personas son potenciales usuarios y el día de mañana cuando se enfrenten a tomar una decisión vinculada a la tipografía bueno estamos aportando como un conocimiento sí correcto por aquí levanten la mano para hacer unas preguntitas les dejo ahí en el chat el el artículo que ahí abajo están los links de descarga listo pregunto levantar la mano Miguel creo que Miguel sí buen día buenas tardes para Matías me presento soy Miguel Sarria ahorita soy estudiante de Cinegráfico en la Universidad del Cauca estoy dentro del taller 3 de tipografía y quisiera preguntarte eso acerca de bueno tú comentabas de que la tipografía en parte de la creación no estaba en hacer algo único y pues ahorita como mismo que es algo que pues ya existía ¿no? pero ¿cómo pasa esa parte de recuperar esa parte cultural desde la investigación a esa parte conceptual dentro de la letra porque siento que pues por lo menos dentro del taller en la parte de creación de la modularidad es algo que se complica o por lo menos para mí es difícil como llevar desde la parte desde la información desde la investigación a la conceptualización de la letra qué buena pregunta el acá sí buena pregunta gracias creo que el 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 tema del diseño de tipografía ¿no? por lo menos como como yo lo entiendo es como súper técnico ¿no? es como reproyectual entonces a veces el tema de la investigación teórica creo que acá hay como dos caminos que todo el tiempo van como encontrándose y tocándose ¿no? una parte que tiene que ver con la historia de estos carteles o que representaron en esa época para darle sustento a un resultado gráfico que es en este caso la tipografía rescatada y por otro lado creo que la investigación teórica que toca directamente al diseño de la tipografía en este caso y es un caso ¿no? lejos de ser una verdad tiene más que ver con la investigación teórica en torno a la construcción de las letras ¿no? creo que acá hubieron como varias cosas que ayudaron al diseño ¿no? primero entender cómo funciona un sistema tipográfico que eso lo traía de antes cómo funcionan las formas después entender la técnica y la tecnología de lo que estoy mirando para rescatar ¿no? eso para mí es como fundamental como cuando estamos dibujando letras de repente nos fijamos en la modulación de una pluma para entender dónde va un fino dónde va un grueso o de repente miramos otras tipografías más antiguas para entender qué proporciones tienen que tener si quiero hacer foco en una cosa o en otra elegibilidad ¿no? entender el cómo qué permitía qué tipos de letras permitía armar el material que estaban usando ¿no? desde cómo lo colocaban en la pared ¿no? que lo lo amuraban estaba separado de la pared usaban barras de metal muy finas ¿no? que claramente venían de los moldes o sea era súper modular ¿no? como incluso con por eso creo que ahí logro explicar la construcción de la S que es súper geométrica inscripta en una O sin ningún tipo de alteración o de repente cómo resuelven los diacríticos ¿no? que decís bueno tengo una barra de metal lo sistematicé tengo muchas barras de metal y con eso me manejo y las voy colocando ¿no? creo que esa es la parte de investigación que colaboró directamente con el proyecto de desarrollo tipográfico después después está todo lo otro más teórico de encontrar eso ¿no? de bueno hay un montón de cosas que no pudimos encontrar pero de repente sí todo esto de hablar del laboratorio hacer el relevamiento de la fachada ¿no? hablar de arquitectura hablar de funciones que cumplía la empresa en otra época todo eso creo que alimentan al proyecto y lo hacen mucho más fuerte y son cosas que van todas juntas y se van como entrelazando pero no no sé si si iba más o menos por ahí o si te mareé mucho más el suelo me suele pasar ¿eh? no sí queda mucho más claro porque como tú le dices es el entender la investigación la tecnología o sea la parte histórica y la parte tecnológica en funcionamiento de esa conceptualización claro buenísimo bueno Miguel muchas gracias hay dos preguntas más creo que levantó la mano Cristian Moreno y después Jorge que es el que está en la cuenta de Locustolático Cristian en ese real micrófono ¿me escuchan? ahora sí bueno yo siempre he tenido un interrogante frente como a a esta cuestión de la herencia la herencia sí la herencia cultural y la cultura ¿no? digamos que en cierto modo la cuestión del revival ya sea en bueno en el sentido en que tratamos como de definirlo un poco ¿no? mi pregunta es ¿cómo uno relaciona esta cuestión de la herencia y y el revival en cierto modo o el rescate? bien el el a ver si si entendí acá el el para para mí es como re importante en esto de por lo menos como lo entiendo ¿no? y está bueno eso que decís de la herencia cultural y la cultura ¿no? como separándolo porque en realidad hay esto de por lo menos el Ardeco Montevideo es como algo 100% importado y y bueno y agarrándonos de siempre me parece que el tema de los autores ¿no? y entender a los estudiosos a veces a uno le dan herramientas para poder tomar postura ¿no? en este caso ese concepto de neocultura para mí es muy fuerte ¿no? de decir bueno importamos el el Ardeco ahora depende de nosotros ¿qué hacemos con eso? ¿no? eso está ahí es parte de la ciudad y es parte de lo que vemos todos los días podemos ignorarlo hacer de cuenta que no nos pertenece o podemos tomarlo y construir cosas nuevas ¿no? entonces ahí se empieza a tocar eso de de la herencia cultural que es algo que capaz que si lo elegimos pero se dio así y después viene la parte de qué hacemos nosotros con eso ¿no? entonces creo que ahí capaz que no sé si si querés que puntualice en algo más concreto el tema del rescate en realidad en mi cabeza tiene sentido antes que el rescate me gusta como contribuir a a la cultura a nuestra cultura ¿no? es como de lo que vengo haciendo a nivel tipográfico es todo como muy latino ¿no? todo está inspirado en algo de acá o todo es algo que pertenece acá ¿no? entonces desde ese lugar para mí eso es primero y después si termina siendo un proyecto de rescate que colabore con eso me parece que toma sentido ¿no? si es algo nuestro si hay un montón de rescates históricos podemos agarrar la tipografía del manuscrito de no sé qué época ¿no? que nunca fue digitalizada y digitalizarla y es un gran aporte pero es otra clase de rescate me parece ¿no? también forma de ver sí pues es que siempre he tenido como digamos ese intento ¿no? porque entiendo que pues tenemos esta herencia pero también tenemos nuestra cultura entonces sí digamos que eso mezclar es un poco más como mi duda sí a mí me gusta como que esté entrelazado ¿no? y sobre todo porque me agarro de eso ese concepto que en realidad me ha servido para entender varias cosas ¿no? como acá tenemos una cultura musical fuertísima ¿no? que es un ritmo africano que trajeron los afrodescendientes esclavos ¿no? y eso ya se volvió algo uruguayo en realidad y es un ritmo africano que se desarrolló acá entonces es nuestro de la misma forma miro a los edificios de Kho es algo que trajeron de Europa y de alguna manera se volvió nuestro ¿no? entonces me hace sentido eso de que de de la supervivencia de los pueblos depende de la capacidad que tengan de apropiarse de lo que sucede alrededor ¿no? sí, correcto muchas gracias gracias a vos vale Cristian muchas gracias vamos con Jorge que levantó la mano y después vamos con Natalia bueno ahí ahí me escuchan ahí me ven sí, perfecto te escuchamos no te vemos ya te vemos ya no hola Matías muchas gracias a mí me gustan mucho estos proyectos que tienen que ver con la parte identitaria latinoamericana yo creo que se hacen porque en muchos países como que se continúa buscando eso ¿no? cuál es la identidad de de cada de cada región y bueno eso es cercano Matías mi pregunta iba en torno como como a lo que logró al final el proyecto porque digamos que cuando se hacen tipografías entiendo que que los diseñadores bueno hacen su espécimen tipográfico y le sugieren a los diseñadores cómo pueden utilizarlo y ahí ya como que bueno las posibilidades las determinadas es quien utiliza la tipografía ¿no? pero ¿cómo fue en su caso en su proyecto el proceso de divulgar pues el proceso y la argumentación que ha tenido la tipografía para que finalmente eso le llegara a la gente no solamente a los diseñadores sino que le llegara a la gente y que ellos pues entendieran que eso era era un proyecto que que buscaba representar sí reflejar como un elemento identitario de esa región me parece chévere creo que acá realmente no hubo mucha estrategia fue como embarcarnos en un proyecto que nos interesaba aprender del proceso y después que logramos tener el proyecto cerrado ¿cómo lo difundimos? en realidad lo que hicimos fue difundirlo en nuestras redes lo que hacemos actualmente todos ¿no? como empezar a difundirlo en nuestras redes hacérselo llegar a algunos diseñadores amigos ¿no? como tratar de esparcirlo un poco como para decir bueno miren estamos acá invertimos tiempo y esfuerzo en esto que nos parece valioso para construir esa identidad cultural o bueno no sé y en realidad la diferencia la hicieron los medios que hay distintos medios hubieron algunas entrevistas en programas de radio hubieron periódicos que armaron notas sobre eso creo que esa fue la diferencia porque ahí se enteró la gente ¿no? porque yo lo comparto en mis redes y se enteró en mis amigos ¿no? y se enteró gente del mismo círculo profesional o del rubro pero hay medios que realmente llegan a las personas que son las personas que nos interesaban a nosotros ¿no? entonces creo que eso marcó la diferencia después la gente la descargó la usó y es hermoso porque era el objetivo y creo que en realidad o sea es la primera y la única vez que un medio difunde algo que hago ¿no? digo también acá lo que iba a pasar mucho tiempo antes de que suceda una cosa así de nuevo pero fueron todas sorpresas lindas sorpresas y creo que tiene que ver con el espíritu del proyecto que es eso ¿no? como que era realmente sincero lo que estábamos buscando ¿no? es tipo bueno esto está acá y siempre como con mucha humildad es tipo esto puede tener errores y en realidad está abierto a comentarios está abierto a opiniones a gente que quiera continuar desarrollando el proyecto bienvenido sacamos la versión 2.0 yo feliz ¿no? y que abra espacios de intercambio era un poco ese creo que había algo tan genuino detrás de eso que en realidad sucedieron esas cosas pero pero nada no hubo estrategia y hay una realidad que acá en Montevideo somos muy poquitos muy poquitos y tipógrafos somos 4 5 una cosa así y pasa muy poco en torno a la tipografía acá ¿no? entonces cada vez que pasa algo tiene más posibilidades que entiendo que Colombia que es gigante que ya tienen una cultura de tipógrafos y tipógrafas muchísimo más grande que lo nuestro ¿no? es como el pueblito cosas que pasan a Matías bueno Matías le damos a Natalia que es la siguiente y vamos con una pregunta más y yo creo que vamos también cerrando Natalia hola mi pregunta es como acerca de ese paso que se hizo de la tipografía de verla en los edificios ya la digitalización o sea ¿cómo fueron esas decisiones que tomaste en cuanto como a los parámetros por ejemplo el cuerpo la extensión o cuál va a ser ese ancho del asta en cuanto a la tipografía o sea si se tomó como referencia a otra que ya estaba hecha o ¿cómo fue ese proceso? ah bien el la 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 referencia visual que 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 teníamos todo el tiempo ahí arriba de la mesa era las fachadas ¿no? de repente no en base a fotografías en realidad lo que hicimos fue entender algunas proporciones y y a partir de ahí o sea si obvio que estuve mirando un montón de tipografías de eco para ver cómo funcionan ¿no? porque era algo que no había hecho y tan geométrico tampoco ¿no? era como un mundo nuevo para mí ese tema también y en otras proporciones es decir bueno tengo una n tengo tengo una ancha tengo una angosta tengo una en el medio y más o menos ahí uno da cuenta de la amplitud de es un alfabeto como muy variable en anchos de signos ¿no? que eso lo hizo como como complejo también o por lo menos complejo para mí ¿no? de decir bueno tiene letras inscriptas en círculos tiene letras súper finitas angostas perdón y tiene letras como más cuadradas entonces bueno más o menos uno ahí trae proporciones clásicas ¿no? o lo que ya tenía como estudiado de proporciones clásicas y más o menos entender qué letra en proporción tiene que ir asociada con cuál pero en lo que tiene que ver con las proporciones de las letras fue medio por ahí ¿no? entre mirando alfabetos art deco y estudiando las variables de proporciones de las letras que existían en los carteles después lo otro fue como intentar en eso de entre el rescate y lo de revivir intentar ser lo más fiel posible a a lo que sucedía en los carteles entonces ahí ya había como cortaban las letras y qué letras tenían como esos trazos que salen para afuera ¿no? como eso estaba como muy claro y el trabajo era trasladar eso al resto de las letras después pues sí cuando hicimos la parte cuando hice me tocó dibujar la parte que yo quería mejorar la mancha de texto ¿no? porque de alguna manera no me cerraba mucho está bien eran carteles concretos no estaban pensadas para escribir un párrafo entonces ahí sí ya tomé decisiones que tenían que ver con las proporciones que uno esperaría en una tipografía de co la C bien ancha la G bien ancha como alterar los cortes para que en mi cabeza por lo menos tuvieran sentido vale y por acá te extiendo una pregunta y entonces vamos con la de Isabela y ahí ya con esa última cortamos pero acá me mandaron una por interno que es uno de los chicos que ya está haciendo tipografía está digitalizando y es una pregunta que de alguna manera la acabaste de responder pero te la ajusto para que puntualices en algo y es que por ejemplo acá siempre hay como muchas dudas esto de cómo vas a pasar en la parte conceptual a la parte de la representación de la forma si tuviste algún bloqueo si tuviste cómo hiciste para destrabar esa parte o sea es como una pregunta bastante personal por lo que veo acá entonces ¿cuál es tu estrategia Matías? sí es una pregunta como bastante filosófica también como muy personal en este proyecto concreto creo que todo siempre tuvo más que ver con la forma y con el espíritu Art Deco que está como muy bien definido a nivel estético y hay muchos ejemplos y el tema este de lo conceptual a lo a lo técnico del dibujo quizás no hizo no jugó un papel tan fundamental en este proyecto ¿no? que era más de observar y ahí completo capaz un poco lo que le contaba Natalia de observar cuál es la sensación que genera cuando uno observa eso ¿no? porque después podemos tener las fotos y podemos tirar guías y cosas y todo bien eso es recontraútil y también está lo que genera cuando uno se pone enfrente y lo mira ¿no? de espaciado y de entonces creo que ahí es en este proyecto puntual no operó tanto lo conceptual de porque ya había hay mucho terreno recorrido dentro del Art Deco ¿no? si he estado vinculado vos sabés bien a proyectos más conceptuales de cómo representar un estilo musical ¿no? como cuestiones que son mucho más subjetivas a mi entender ¿no? que capaz que la pregunta va más por ahí ¿no? de cómo trasladar algo súper eso conceptual a una forma y me parece que ahí juegan mucho las sensaciones ¿no? tipo como tratar de si una sensación y esto es personal obvio si una sensación tuviera que asignarle una palabra que le pudiera dar una forma ¿no? si yo digo por ejemplo suave ¿no? tiene una visualidad asociada a la palabra suave ¿no? como encontrar esas visualidades que es como de mucha exploración ¿no? y la tipografía en definitiva no funciona de a una letra ¿no? entonces es como mucho de ir para adelante y para atrás recién después que tenés un párrafo entendés si te está funcionando o no no sé si respondí esa pregunta en realidad es para otra charla capaz tipo va a estar una hora más gracias vamos con la última pregunta de Isabela levanto la mano ahí ¿no? Matías pues no yo hace un momento que te escuchaba hablar pensaba como en todo el proceso que hemos tenido nosotros desde el taller y desde estos como proyectos de grupo que digamos ha habido como siempre como un proceso de trabajo de campo y dentro de ese trabajo de campo pues como un acercamiento a los maestros o a las personas que han hecho parte de alguna manera de estas expresiones si es como digamos bueno íbamos a hacer maderas entonces buscamos un carpintero o que nos explicaran un poco más allá de solamente el saber de letras por así decirlo entiendo que estas letras como que inicialmente las hacían talleres de herreros no sé no sé cómo cómo funciona esa parte el sí el tema ese de encontrar bueno era eso que contaba ¿no? encontrar no pudimos encontrar nombres o gente que haya estado vinculada con la construcción de esas letras puntualmente porque que es lo que intentamos revertir con este tipo de proyectos hacemos eso los uruguayos tiramos todo ¿no? entonces es horrible porque en realidad es eso si si ni siquiera logramos que la empresa que construyó esas letras se interesara por el proyecto ¿no? que que es como bueno igual eso no nos detiene ¿no? pero si tengo el tengo un casi familiar herrero ¿no? que que he podido hablar con él de de cuestiones de de los cortes o de los materiales pero no no durante el proyecto sino fue más como lo que generó el proyecto después en este en este caso la la tecnología era como bueno lo miro y saco conclusiones ¿no? que entiendo era era como si bien digo forjar metales como súper versátil ¿no? la construcción puntual de estas letras en el estilo que se proponía en emular y la forma en la que estaban construidas era como muy evidente el tema este de de lo artesanal y lo rústico y de sobre todo de economizar el tiempo porque te dabas cuenta ¿no? que es tipo bueno no tengo estas barritas con estas barritas hago que quizás esas barras las hicieron para la tipografía ¿no? pero es como si te dijera corto 50 de estas barras y los tengo de insumos para construir después ¿no? no era cartel a cartel estaba claramente en molde vale vale Matías muchas gracias por tu respuesta ahí está por su pregunta yo creo que ya vamos cerrando porque pues nos da pena tenerte más tiempo atrás de que tienes otras cosas que hacer pero bueno yo quisiera puntualizar en algo pues que me deja como reflexión tu charla dentro de las muchas cosas y es que finalmente durante todos estos procesos de investigación y creación tipográfica pues es muy importante situarnos ¿no? o sea situarnos para saber sobre todo hacia dónde vamos y qué es lo que queremos con nuestros proyectos ¿no? a nosotros específicamente pues como les mencionaba hace rato es muy importante el proceso y cómo se da ese proceso y pues finalmente pues porque el poco de nosotros es más didáctico ¿no? que otra cosa o sea si ahondamos como en la parte histórica en la parte tecnológica como lo decía Isa en hacer contactos con gente que ha trabajado esos temas que nosotros seguramente no conocemos del todo o no conocemos para poder sobre todo generar como comunidad ¿no? que al final es como una de las cosas más importantes porque pues es ahí donde como lo decías vos se nutren mucho los proyectos ¿no? o sea si uno mira como en perspectiva esto ya es como una visión muy personal del hacer tipográfico uno a veces está muy sentado solamente como en la compu haciendo letras pero no se da cuenta que si bien esa es la parte técnica de conceptualización es muy importante para el proyecto tipográfico en sí la dilución y el impacto que puede tener trasciende eso ¿no? trasciende específicamente el software trasciende la parte técnica y pues es mucho más rico para la gente que no está de pronto enterada en qué es lo que hacemos nosotros pero siguen los proyectos desde otra perspectiva entonces yo creo que ahí es muy importante para nosotros eso y yo creo que al menos desde el grupo de investigación y desde el semillero es a lo que le apuntamos ¿no? o sea precisamente hacer proyectos que de alguna manera puedan tener impacto desde lo tipográfico pero no solamente en lo tipográfico sino en esa articulación que se dan con otras disciplinas y con otras personas que están queriendo apoyar ¿listo? no sé si Laura quiere cerrar con algún comentario ¿sabes? Bueno nada agradecerte muchísimo Matías por compartir este tiempo con nosotros conversar muy bonito todo bellísimo por las fotos y por lo que comentó en Montevideo que con muchísimas ganas de conocer cuando viera y ojalá en algún momento podamos encontrarnos allá en relación con las preguntas de los chicos me parece que pues te das cuenta que la trayectoria ha sido larga que los chicos tienen como ya unos intereses particulares frente a los proyectos que estamos desarrollando y por ejemplo son complejas fueron complejas las preguntas en relación por ejemplo con lo de la conceptualización y la formalización ¿no? algo como que es un reto del visionador siempre ¿no? Sí entonces me parece muy chévere porque se puedan abrir estos espacios y que y que haya este diálogo para enriquecer la formación de los estudiantes y en relación con con la pregunta provocadora que nos hace sobre el el rescate pero también revivir esto que digamos que se mueve en torno a las letras me pareció muy impactante el tema de verla en uso y como la gente empieza a apropiarse de esas formas de esas formas tipográficas y las interpreta las reinterpreta y las vuelve las devuelve a la circulación de la ciudad eso me parece muy potente creo que allí hay un hay una motivación muy muy fuerte en reinterpretar cambiar la tecnología de esas letras que son metales cortados pegados en un fijados a la arquitectura de un edificio y llevarlos al mundo digital que pues permite hacer otro tipo de apropiaciones para la ciudad y eso es lo que tú estás viendo pero muy seguramente hay menús hay logotipos hay otras cosas que también deben estar circulando allí entonces digamos volverle a dar vida darle otro escenario de uso a la tipografía es algo inspirador que me motiva muchísimo siempre me emociona y yo también estaría en el punto tuyo o sea no es ni respetar ni revivir hay que estar en un punto medio y pensar en los nuevos usos entonces me parece muy inteligente pensar que no nos podemos quedar como en ese rescate histórico cierto rígido de cómo están esas formas en las en las fachadas sino que también es necesario pensar que esas letras las podemos usar para otras cosas y dar las posibilidades del perfil tipográfico entonces bueno es muy interesante muchísimas gracias y bueno no sé te doy la palabra gracias muchas gracias nada igual yo quisiera quedar abierto y a disposición con todos los que están acá si necesitan o si quieren contactarse seguir charlando en otra oportunidad preguntas dudas lo que sea estoy o sea las letras es como dejo todo para hablar de letras así que eso nada encantado de mi parte vale Mati pues muchas gracias nada por aceptar nuestra invitación esperamos que algún día puedas venirnos a visitar a Capopayán a conocer nuestra universidad y nuestro taller hay que coordinar eso seguramente algún día para que estés por acá nosotros podemos ir también por allá pero bueno ahí vamos conversando listo así que bueno ya con con esto último cerramos nuestra charla pues el día de hoy e invitarlos e invitarlas para que próximamente pues estén pendientes nuestro próximo invitado estamos en esa gestión así que nada en la siguiente en la siguiente charla ya les estaremos comunicando por nuestras redes sociales para que estén pendientes ¿vale? así que bueno nada muchas gracias Matías estén muy bien gracias Matías gracias muchas gracias gracias gracias